La máquina que mueve al mundo Caminando solo, me lo encontré a ella Un pie tan bella, yo como una botella Me dejé entre la falsica y en las caras de ella Un pie tan bella, yo como una botella Me dejé entre la falsica y en las caras de ella Un pie tan bella, yo como una botella Me dejé entre la falsica y en las caras de ella Un pie tan bella, yo como una botella Me dejé entre la falsica y en las caras de ella Un pie tan bella, yo como una botella Me dejé entre la falsica y en las caras de ella Un pie tan bella, yo como una botella Me dejé entre la falsica y en las caras de ella Un pie tan bella, yo como una botella 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 Gracias por ver el video.